Decidimos escapar Esta maldita ciudad Y la monotomía de vivirnos al mar Y preparamos el equipaje Para este largo viaje La carretera nunca va a terminar El tiempo nunca, nunca va a pasar Buscando aquella loca libertad La gente que nos mira pasar Su rumbo fijo siempre camino al sur Una fogata frente al mar Alumbra la noche del final Y del comienzo de nuestras nuevas vidas Buscando aquella libertad De hippies con corbatas Que perdimos cuando crecimos El tiempo nunca, nunca va a pasar Buscando aquella loca libertad La gente que nos mira pasar Su rumbo fijo siempre camino al sur Hey! Hey! Vamos a ver! Vamos a volver a mirar atrás Vida solo será improvisar Carretera no tiene final Carretera no tiene final Carretera no tiene final Rumbo fijo siempre camino al sur Ah! Ah, ah, ahhhh Birthday ¡Suscríbete al canal!